Hola gente, bienvenidos a este podcast que realmente yo tenía otra esperanza de mostrarle algo más diferente a salir del cuarto y enseñárselo en otros lugares, pero lamentablemente por el clima, por la lluvia no se pudo, entonces vamos a tener que cambiar al cuarto. Antes de comenzar con el podcast te pido que si puedes ayudarme en mi cuenta de Twitch, puedes seguirnos, puedes estar ahí, hablamos de muchos temas, te dejo mis redes sociales para que nos sigas, para que estés más al contacto con nosotros, pero si tienes alguna duda por si quieres hablar, ahí estaremos pendientes y ahora sí comencemos con este hermoso podcast. Ay, estamos aquí, ponimos, no nos dejó la lluvia hacer ese bello podcast, pero aquí estamos y quiero hablar de un tema bastante importante que es el mal enfoque de Cancerbero, de las personas hacia este cantante, hay muchas dudas que la gente todavía tiene, hay muchas dudas y todo eso, pero yo quise hablar de este tema porque mucha gente tiene un enfoque pues bastante mal a mi punto de vista y siento que, imagínate, yo veo comentarios de gente que apoya al artista por todo lo que ha hecho, pero la minoría de comentarios de la gente son muy haters, la minoría, pero haters buenísimos, eh. Y yo siento que cuando tú sigues a un artista más o menos apoya sus ideales, este artista jamás, este, fue como que digamos en un punto, eh, buscar a fuerzas que lo que él pensara tuviera la razón, no, él si querían creer pues que bueno y ese era el punto, no, y no, hoy en día la gente ha cambiado bastante la forma de ver las cosas. Eh, algo que, que siento que en parte están confundiendo, que realmente si un, una persona, porque están reacciones que hasta comentan así de que es una persona reacciona, eh, digamos que en cierta frase él comenta algo, eh, la gente lo, no, no, no es que eso no tenía, eso no tiene que ver, o sea, cada quien interpreta la canción diferente y hablar de este artista realmente es hablar de, de tanto sufrimiento también que pasó, eh, muchas amenazas que sucedieron y, y un enfoque que tiene la gente mal es acerca de que casi todas sus canciones tendrían que ser obscenas, porque déjame decirte que en las canciones que él daba, un ejemplo en la de ese pico, no fue bien, no fue bien recibida por la gente, eh, fuera de esos fanáticos, la gente pensaba que esta canción, eh, era una burla hacia, hacia la iglesia debido a los comentarios que tenía y la gente ha tenido un enfoque bastante malo, y déjame decirte que también en parte yo siento que no solamente era la gente, eh, también la, las, digamos, eh, los medios de comunicación, a veces como que, eh, también implica mucho porque si una persona dice, es que esa nada más es música de matar y que no sé que tanto y que es cierto y aquello, pero no le ponían atención a lo que realmente la canción dice y realmente tiene mensajes bastante buenos, bastante, eh, yo siento que la mayor parte de sus canciones te deja un mensaje muy positivo, muy positivo, la mayoría de sus canciones, eh, una que creo que muchos han de tener ya en mente, es acerca la, una frase bastante épica, muy, muy épica, y sé que no me van a dejar mentir, sé que no me van a decir, es que esa frase no es épica, la de, no es una solución, dar educación a los pobres, si le das una pobre educación, es, esta, esta parte, vamos a filosofar también en, en el pensamiento acerca de Cancerbero, eh, eh, él es un artista que, que habla que él, él escribía sus canciones, si se dan cuenta, hoy en día ya muchos cantantes no hacen esto, eh, en parte, siento que esta frase tiene bastante, bastante, hoy en día la educación, eh, es broma, de verdad, es una, una mentira, un, eh, es algo, pues, bastante, digamos, ilógico, un, una, un, un psicólogo habla acerca de esto de que, digamos, que la escuela te prepara solamente para tener un trabajo normal, no, no el trabajo de tus sueños, sino para cumplir nada más con tener trabajo, digamos, que hasta te preparan tu hora de salida, tu recreo, que si te das cuenta, también en las empresas es eso, te dan ciertos horarios, media hora para comer, eh, en las escuelas también, y, y, y mucha gente, mucha gente dice que este plan es para que nada más se creen así a la, a la, a la gente, eh, como marionetas, que nada más tengan eso en mente, de bueno, voy a trabajar, quién quita, y pues nada más es esto, nada más algo de la prepa, trabajo, y ya, y, pues, lo que caiga es bueno, y, y algo que me gusta mucho de esta frase es acerca de la educación, de que de nada nos sirve, de verdad, dar educación a los pobres, que siempre los políticos hablan de eso, de guau, esta educación, estamos metiendo más, pero realmente la educación que tú das es demasiado pobre, es demasiado pobre, hay, hay este maestros donde dicen, es que no ganamos suficiente, hay cosas donde yo hasta tengo que poner, hay, hay cosas donde es mejor dejar de dar clases y meterme en otro trabajo porque no se gana igual, y hablando de maestros, de la información que nos dan, realmente siento que todo esto, eh, ha dejado muchas cosas fuera, eh, hay momentos donde, eh, siendo sinceros, siendo muy sinceros, si nos dían una educación, una educación, como en otras escuelas, que es, que tienen un nombre nada más, porque, digamos que muchos hablan de Harvard, que es una escuela bastante buena, pero déjame decirte que no es la escuela, son los alumnos, porque se aceptan a ciertos alumnos, todo ser humano tiene esa capacidad, aunque tú digas, es que, un ejemplo, en la escuela es que soy estúpido, es que esto, no, 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 tranquilo, todos tenemos una capacidad intelectual bastante grande, eso es cierto, esto es un hecho, todos tenemos inteligencia, hasta la gente que roba, hasta la gente que roba, tiene que usar su lógica, neta, eh, suena algo ilógico, y tú dirás, es que no manches, pero también usa la inteligencia, eh, tienen que saber cuándo van a robar, en qué momento, si se arriesgan en ese momento a robar o no, o sea, piensa, gente que ha estado hasta arriba, usó también matemáticas, usó ciertas estrategias, hasta para joder, hacen eso, y ahora te imaginas, si nos dieran una educación bastante buena, bastante, eh, enriquecida en conocimiento, sería muy diferente, al menos, yo te digo, en mi punto de vista, y la gente que me escuchará, mientras está haciendo sus deberes, está haciendo otras cosas, eh, que a lo mejor ya no tuvo la oportunidad de estudiar a la universidad, no es porque no quisiéramos, sino porque no alcanzamos unos puntos que necesitas para entrar a una universidad, es la verdad, yo realmente seguiría estudiando, seguiría estudiando si no fuera por eso, yo cuando, eh, me quedé como a veinte puntos de no pasar a la universidad, eh, lo que sucede es que ahora, era, tenía de dos sopas, trabajar o estudiar, me metí a estudiar, y mis padres se vieron en una situación económica donde, pues, no me gustaba verlos apretados, y yo tuve que trabajar y estudiar, en ese momento, ¿sabes qué pasó? Me ganó más el dinero y dejé de estudiar, y hay gente que me impresiona bastante porque realmente estudia y trabaja, pero ¿qué pasa? Después, he tenido así, amigos que de repente, pues, se convierten, eh, no sé, en un viaje en Uber, vas hablando con alguien, y te platican, oye, ¿qué crees? Te voy a contar la historia de esto, eh, una persona que conocí en Uber, que se hizo muy buen amigo, eh, veníamos así, primero bien quietos, ¿no? Así tranquilos, nada, y de repente como que soltó la plática, porque me fue a ayudar con un pedido que tenía, y, y se soltó la plática, y empezamos a hablar, y me dice, pues, ¿qué crees? Yo tengo, este, mi carrera terminada, tengo mi carrera terminada, pero realmente me, me dio un bajón cuando supe lo que me estaban pagando, yo mejor decidí trabajar en esto, dice, no es mucho, pero, eh, gano más que en eso, y, pues, ya, ya tengo que moverme en otras plataformas, tengo que ver otras cosas para salir adelante, me la llevo chido, sí, dice, es un riesgo, pero, pues, ni modos, así nos tocó, y ese lema, ese lema de así nos tocó, muchos lo tenemos, pero imagínate, si la gente escuchara un poco más estas letras acerca de Canservero, donde habla, esto siento que es una joya, que realmente en vez de usar otras cosas como lemas, eh, es solamente escuchar esto, eh, tengo un montón de frases que aquí puse, porque realmente tengo mis notas, porque hay canciones que, uff, pero esta canción de, no es una solución, dar educación a los pobres, si le das una pobre educación, es en serio, no tienes que dar una educación bastante pobre, bastante baja, solamente para lavarte las manos, y ya tenemos, ya tenemos a los niños estudiando, ya tenemos a los jóvenes estudiando, cuando realmente hay una barrera, hay una barrera, que te dice, no mientas, no mientas, porque yo sé que los niños están sufriendo, es eso, amigos, es eso, la educación, es una, una base bastante fuerte para el ser humano, y saben por qué, por qué realmente siento que la educación, a nosotros, no, no es como tal, eh, buena, porque si un pueblo estudioso, un pueblo que sabe lo que tiene sus derechos, es fuerte contra el gobierno, nadie quiere eso, nadie quiere un gobierno fuerte, nadie quiere un gobierno que realmente, eh, nadie quiere un pueblo trabajador, y que también trabaje su mente, porque enseguida cerrarían muchas cosas, amigo, eh, vamos con el caso de la pandemia, que sé que me estoy metiendo en cosas bastante fuertes, pero hay mucha gente que ha hablado acerca de este tema, les cierran sus canales por decir lo que ellos piensan, se supone que somos un país libre, entre comillas, porque hay libre diversidad, libertad de género, pero no puedo ser libre en lo que yo expreso, porque si te molesta lo que yo hablo, en ese momento a mí me silencias, me metes un shadow ban, donde la gente no sabe, donde yo desaparezco de las redes, donde dejas de proponerle mi, mi, mi información a la gente que me sigue, porque a ellos les gusta, eh, en ese momento, imagínate, una educación que nos cambian, que nos manipulan, que decir, ah, es que esta educación, pero cuando una persona piensa más, ok, si dices que mi mentalidad está mal, si dices que mi mentalidad está mal, la gente no me va a seguir, pero la gente que también está despierta y me sigue, es por una razón, y tú sabes que cuando esta notificación le llega a mucha gente, tú sabes que esta notificación, que es una bomba importante, tú en ese momento lo cierras, porque no quieres, no quieres que esta información llegue a otras personas, siento que fue lo mismo con Cancerbero, eh, en parte, y mucha gente me va a decir que, guau, es que estás mal, es que no, pero yo siento que en parte, en parte, su muerte funcionó, para que su legado siguiera así, siguiera así de fuerte, que mucha gente hablara, y de que el gobierno tiene una razón, ¿por qué lo desapareció? porque tenía verdad, porque tenía verdad, porque tenía verdad, que muchos sabemos, en una canción que él tiene, hablando acerca del futuro, dice, no se necesita ser Nostradamus, para saber el futuro, todos podemos tener esa idea, y muchas de las frases que dicen en esa canción, es lo que está pasando, habla acerca de homosexuales, que se iban a multiplicar en gran manera, y hoy en día lo estamos viendo, y ojo, no lo te ha hecho como profeta, sino, es una agenda que ya tenía programada, todo lo que estamos viviendo es eso, pero esta era una persona bastante despierta, mucha gente dice, es que Cancerbero, cuando hablaba de los poderosos, no se refería, no se refería a los, a aquellos que nos gobiernan más allá, no se refería a las élites, se refería a, a, a gobiernos, y yo no siento eso, la verdad, yo te soy sincero, yo no siento eso, yo no siento que se refiera a, al presidente que ahorita está, yo sí siento que se refiere a élites mayores, porque a lo, a lo mayor que le tiraba, no era nada más al presidente, tiraba frases, tiraba líricas, bastante fuertes, para despertar a cualquier ser humano, o sea, no era cualquier cosa, güey, no era cualquier cosa de que, ah, voy a tirar esta barra, y pum, listo, ya, no, él sigue un camino, y lo, así como, empezó su camino, así lo terminó, es eso, mucha gente tiene un enfoque malo, y yo, al menos, yo siento mi postura, que Cancerbero sabía de todos estos temas, de todos estos temas, sabía de la Biblia, porque lo había leído, y una de sus canciones, y muchas de sus frases, fueron sacadas también de la Biblia, en su forma de pensar, aunque él sabía que la iglesia también había cometido grandes delitos, porque imagínate, si tú dijeras, es que nada más le tira algo, a, a, a los poderosos se refiere al gobierno, entonces, ¿por qué le tiraba a la iglesia? ¿Y por qué le tiraba de una manera muy brutal, y una manera muy cierta, cuando hablaba de todo lo malo que hacían? No, eso, ya, meterte con una religión, eh, bastante, que domina en el mundo, en todo esto, ya, ya no se refiere nada más al gobierno, ya te estás, no nada más se refería al presidente, también hablaba de la economía, y, y me sorprende que gente todavía diga que no, que nada más se refería a un presidente. Y sí, sé que empecé el video bastante fuerte, tirando unas, las, de las barras más fuertes de Cancerbero, pero no solamente, déjame decirte que no solamente trata de la educación, y es lo que realmente me impacta mucho a este cantante, que hay muchos cantantes que lo han hecho, y también tienen sus frases, sus líricas, pero, algo que esto me gusta bastante, es que también hablaba de cosas, eh, que nos pasan día a día, por ejemplo, hay una frase que dice, el tiempo sana de herida de manera obvia, aunque ninguna herida sana sin dejar cicatriz. Es una de las frases que yo siento que son muy fuertes por la sencilla razón de que ninguna herida que nosotros tengamos va a sanar sin dejar alguna cicatriz, y eso pasa en la vida diaria. Lo que tú, tú te enfrentes va a dejar algo en ti, puede que ocasiona algo bueno, o puede que también deje algo malo. Mucha gente piensa que la vida es algo sencilla, no las han pintado, y que es que va a ser muy sencillo, y no es así. En la vida hay muchas cosas en contra. Te vas a enfrentar contra personas que no quieren que tú subas, te vas a encontrar contra personas que te van a hacer la vida imposible, y eso hablando de cosas muy mínimas, porque hay personas que han pasado unas cosas que realmente hablarlo me rompe el corazón, pero cuando una herida sana y deja una cicatriz, al menos eso, eso significa que fuiste demasiado fuerte y no moriste con eso. Un ejemplo, yo tengo una cicatriz, creo que en la espalda, una vez me corté, y a pesar de que fue un poquito profunda, no tanto, siempre que la veo me recuerda, me recuerda lo que pasó aquella vez. Tengo ese recuerdo, eso me deja, ah, pues esta vez pasó esto, ¿no? Y en vez de dejar un sabor amargo, como que tengo una experiencia, ya no vuelves a cometer ciertas cosas, ya no vuelves a pasar ciertas cosas, a veces es necesario. En la vida vamos a tener un buen de tropiezos. Eh, deja, es un spoiler acerca de la vida, y la vida no es sencilla, te vas a esforzar a veces mucho y nunca lo vas a conseguir. Eh, en la, en la vida vamos a tener tropezones, van a haber obstáculos, pero no importa lo que tropieces, no importan los obstáculos, importa cómo sales de ellos. Eh, lo que me gusta el punto de, de, de ver es que, es que cuando menciona que el tiempo sana heridas de manera obvia, obviamente con el tiempo lo que pasemos, tarde o temprano va a dejar de doler, tarde o temprano, un ejemplo, tuviste una exnovia, te lastimó ciertas cosas, ¿y, y qué pasa? Eh, con el tiempo va a cambiar todo, tú amaste mucho a una persona, te dejó una, un mal trago, pero con el tiempo va a cambiar, el tiempo sana las cosas de manera obvia, y eso depende mucho también de ti, porque no solamente es el tiempo, la disposición de la persona, un ejemplo me hizo mucho daño, pero si yo sigo con ese daño, fíjate, aquí es lo que pasa, la cicatriz, la cicatriz que nos dejan, puede que sea para algo positivo, algo negativo, porque un ejemplo te hizo tanto daño, y de repente tú, en vez de decir, bueno, pues ya pasó esta persona, ya con la nueva persona que conozca, pues voy a tomar ciertas medidas, y ya si él se lo va ganando, se lo voy dando, hablando así como que, bueno, tratando de juntar eso, ¿no? Eso tendría que ser, pero a veces, ¿qué pasa con el tiempo? Nos vamos amargando más, porque si no sabemos esa cicatriz lo que pasa, esa cicatriz en vez de dejar un buen recuerdo, o más o menos una experiencia, deja un dolor, entonces el tiempo pone su efecto, pero no siempre, no siempre, va a tener frutos buenos, sino en cambio también puede dar frutos malos. Algo que me gusta, no sé si, si ustedes han escuchado esta canción de Cépico, cuando le pregunta, cuando le está enfrentando al diablo, y le menciona de que cómo puede hablar de amor, ¿no? O sea, él dice, yo hablo de amor, porque sé que en el fondo nosotros amamos. Vamos a esto, yo también comparto esa filosofía, ese punto de vista con Cancerbero. ¿Por qué? Porque yo sé que muy en el fondo, muy en el fondo, la gente tiene sentimientos, que a veces uno se escuda, y siempre nos escudamos, hasta psicólogos, si quieres buscarlo, hay psicólogos que hablan acerca de que el ser humano busca muchas capas para esconder lo malo que hace. Un ejemplo, cuando entrevistan a una persona, un ejemplo de un asesino, ¿por qué lo asesinaste? Es que me había golpeado antes, es que había hecho esto. Y siempre buscar una persona para escudarnos nosotros. ¿Por qué rompiste esto? Es que él me provocó, ok, pero tú te podías detener, tú podías hablar. Y es eso. Y también hablando de que todos tenemos sentimientos, todos amamos. Dicen que muy dentro, él habla de que yo digo en el amor, yo confío, porque sé que dentro de nosotros todos amamos. Todos necesitamos amor. Era su lema que tenía. Y es cierto, todos necesitamos amor. Toda la gente, aunque sea muy dura, aunque diga que no necesita de nadie, yo sé que estas personas, muy en el fondo, en ocasiones quieren contarle a alguien lo que están pasando. Y me ha pasado, la verdad, te soy sincero. Hay momentos donde, yo digo estar bien, pero hay momentos donde sí quisiera estar con alguien y contarle lo que he hecho en mi vida. Aunque yo diga, es que estoy bien solo. A veces necesitamos que alguien nos escuche. Hablar con alguien. La gente más sola. La gente que a veces demuestra que no tiene sentimientos. A veces son las personas que suelen tener sentimientos muy buenos. Muy buenos. Y te voy a contar una experiencia. En la secundaria, teníamos un amigo que, antes de que fuera nuestro amigo, era una persona que era simple vista. Así, pues nada más, todos decían, es que se ve que es bien enojón, es que se ve que es así, es bien gruñón y no le hablen, sé que es medio raro. Y un día, así este, estábamos hablando, era en tercero de secundaria, estábamos hablando y de pronto así como que era muy callado, muy reservado. Y en ese momento me impactó porque empezamos a hablar, llevamos a una conversación tranquila, sana y todo eso. Y de pronto de conocerlo, me di cuenta que él era así reservado porque había tenido amistades. Dice, yo confía en ellos y me hacían burla. Él confió primero en mí. Eso, eso me, yo a veces lo hablo, no digo su nombre. Pero él sabía, él quería ver si yo podía guardar su secreto. Cuando él sabe que yo guardo su secreto, la confianza entre él y yo empezó a aumentar más. Nos empezamos a llevar mejor. Y me di cuenta que a veces la forma de expresarse, un ejemplo, si alguien quería pelear conmigo o quería hacerme daño, él se ponía. Y así éramos, yo y él y con los que nos juntábamos. Era como una hermandad porque cuando te das cuenta que la gente realmente hace algo por ti, hace algo por ti, se pone por ti, es porque su amistad es sincera. Y déjame decirte que él era de unas personas que en secundaria, imagínate lo que te estoy hablando, secundaria, hace cuánto tiempo tiene. Y ahora me imagino que ha de estar peor. Ya había niños que ya se ponían bien borrachos, que ya están en el vicio, que ya contaban, es que ya tuvimos relaciones sexuales y que no sé qué tanto. Y fíjate que él era de unos que nos decía, pues no, nunca hay que meternos en eso. Porque tomar, ya cuando tengamos una edad más grande y podamos llevarlo con más calma, puede que lo hagamos. Pero mientras no, no hay que echar a perder nuestro futuro. Y esos son amigos que dicen, vale la pena. Y a pesar de que mucha gente lo excluía, fue uno de los mejores amigos que llega a tener. Y es eso, mucha gente dice, es que siempre nosotros, siempre como seres humanos, siempre queremos que a nosotros nos sirvan, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no amamos a los demás aunque no nos amen? Si tuviéramos eso, al menos de nuestra mente, de amar a nuestro prójimo, sería algo muy diferente. Es algo que realmente es muy fuerte. Todos tenemos corazón, todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones. Hay personas que niegan eso solamente para protegerse, pero realmente les duelen cosas. Así que por favor, la persona que tú, por más que no sé, no te caiga bien, no lo hagas sentir mal. Porque no sabes lo que él siente, lo que está pasando. Todos tenemos una batalla. No hay por qué ser egoístas y molestar más a alguien y todo eso. De verdad, yo siento, yo te soy sincero, yo soy de las personas que si una persona me molesta, se está llevando fuerte, yo también le contesto de la misma manera. Porque digo, si esta persona está llevando así, pues tiene que aguantar. Hay personas que no lo necesitan y de repente están ahí, molesta y molesta y molesta y molesta y molesta. Hasta que llega un punto y ya cuando les llegas a hacer la misma broma o le contestas de una manera más inteligente, se calman. Pero no hay que estar ahí buscando siempre de que, ay, ¿quién le voy a pegar? No, hay que hacer este, yo siento que el amor cambia muchas cosas. Mucha gente dice, es que el amor nos hace más idiotas. Y yo siento que esa forma de expresarlo está mal. El amor no te hace idiota. No nos hace más idiotas, no nos hace más tontos. No, todo lo contrario. Yo siento que el amor es lo que todos necesitamos. Te hace creer en las personas. El amor te hace confiar. El amor te hace ser más cariñoso. Y la gente hoy en día ya no es así. No, ya tiene un escudo, ya no, no quiero porque tengo miedo. Porque ya me lastimaron. Y hay personas que tienen un corazón bastante bueno y lo peor es que caen con personas malas. Y la frase que te voy a decir, la frase que te voy a decir, esta es lo mismo. Corazón y cuerpo no hablan el mismo idioma. ¿Qué te parece esa frase? Está bien chula, ¿no? Corazón y cuerpo no hablan el mismo idioma. Fíjate que esta frase, ya que estamos hablando de amor, pues te digo que me gusta Canserbero. Porque mucha gente tiene una perspectiva bastante mal. La filosofía de Canserbero es una de las más bonitas. También te digo que tiene ciertos puntos que a lo mejor a mí no me gustan. Pero la mayor parte yo lo generalizo porque siento que es muy bello sentarte un poco, analizar un poco de sus canciones en un día nublado con una taza de café, de té. Y escuchar estas frases es como que te reinicia la vida, de verdad. Esta frase para mí es bastante buena porque corazón y cuerpo no hablan el mismo idioma. No te ha pasado, no te ha pasado que por ver a una persona físicamente bonita, piensas que el lugar correcto es ahí. Andas con ella, la ubicas bien, andan y pues te das cuenta que no era lo que tú pensabas. Pero cuando tú realmente estás enamorado de alguien, el físico, créeme, deja de importar. Muchas mujeres, muchos hombres dicen es que el sexo es forzoso para que puedas estar bien en la relación, si no, no te ama y no sé qué. Y déjame decirte que a mi punto de vista no es eso. Si es esencial, pero fíjate que cuando uno está muy enamorado, el sexo entra en segundo plano. No es lo principal. Cuando estás enamorado solo te importa si la persona está bien, si la persona está pasando el momento bien contigo. Esta historia la conté en stream y tal vez siento que esta es necesaria aquí. Cuando ella está bien enamorado de alguien que realmente vamos al punto, como te decía, que no siempre se cae en las buenas manos. Yo conozco a esta chica, la trato muy bien. Empezamos a andar y me acuerdo que en ese entonces yo no tenía mucho dinero. La invito a salir a... Esa vez salimos de la universidad y yo nada más tenía 50 pesos. Tenía 50 pesos. Pues como éramos novios, le dije que sí quería comer algo. Me dijo, no, que sí. Y ya este... Fueron como 20 de su quesadilla. Y me dijo que si no iba a comer. Y yo le dije, no, yo sí estoy bien. Acabo de comer. No tengo hambre. Y ya. Y después le... Nos quedamos ahí hablando y pasó una de las nieves. Y ya este se quedó viendo así como de... Ay, me compras. Y yo, bueno, está bien. Y fueron 20 pesos, güey. Ya después de eso, pues ya quería un agua. Y ya le compré el agua. Resulta que a mí no me importó ese de irme caminando a mi casa. Aunque estaba lejos. No me importó porque a ella la quería. La... Le tenía un afecto bastante grande. Tiempo después, me di cuenta que me era infiel. Y pues, aunque dolió, tuve que dejarla ir. Pero el punto es, cuando el corazón manda, está en una relación. A veces puedes sufrir daño. Y no darte cuenta. Aguantar ese daño por amor. O sea, también el amor, siento que si no lo sabemos moderar. No sabemos como que llevarle con calma. Como que trae ciertas cosas. Y es lo que me impacta también. Bien, todo tiene que ser... Ahora sí que todo tiene que ser moderado. Saber cómo controlarlo. Amas mucho a una persona, sí. Pero también tienes que estar consciente que si te llega a fallar. Así con una otra persona, mejor déjala. No te aguantes. Porque si tú dices que la amo y no la puedo dejar. Eso no es amor. Ya lo estás confundiendo. El amor ya no. Ya lo estás haciendo como una obsesión. Algo malo para ti. Porque entonces, si hablas de tanto amor, tú no te estás amando. Amor y cuerpo no hablan el mismo idioma. Ahora, si la gente entendiera un poco de eso, un poco de lo que hablaba este poeta, entenderían que realmente es lo más chistoso. Esto me pasó a mí también. Así que todo el podcast, todo lo que hablamos es porque experiencias que me han pasado. Yo conocí a una chica y íbamos a empezar a andar y todo ese rollo. Era muy bonita, era muy bonita. Y de pronto llega un güey guapo y todo eso y la trata de conquistar y todo el rollo. Y fíjate que la chica sí, sí fue con él. Salieron y pues no sé qué habrán tenido. Yo en ese momento pues ya dije, pues ni modo, pues ya tocó perder. No siempre se gana, tocó perder. Y regresa güey, regresa conmigo. Me empieza a platicar que pues conocí a este chico, pero que realmente las emociones, fíjate, como que un choro de que las emociones que sentí contigo no fue lo mismo con él. Pensé que porque era más atractivo y solamente me dejé llevar por eso. Y realmente pues me siento más cómodo contigo. Y con él pues nada más era lo físico. Y siento que mi corazón se siente mejor contigo y todo ese rollo. Y ¿sabes qué le dije yo? ¿Sabes qué le dije en ese momento? Porque ya había pasado un buen de cosas malas yo para que podía llegar a este, a esta como que madurez, digamos. Porque si no, nunca hubiera llegado a ese punto. Y le dije, ¿sabes qué? Pues cuando te fuiste, mi corazón le dolió como no tienes idea. Pero te fuiste y me sentí también bien. Y no quiero alguien, una persona que después de que me tuvo a mí y porque no se llevó con una persona bien. Ahora viene y me quiere lavar el cerebro. Lo siento, pero me siento mejor sin ti y hay que dejar las cosas mejor como amigos. Es eso, a veces el corazón puede que esté muy enamorado de una persona. Pero si esa persona solamente está contigo por el físico, no va a ser la misma reacción. Es hermoso cuando ambos, yo siento que la mejor parte de una relación, cuando vayas a conocer a alguien, lo mejor que te puede pasar, lo mejor. Y yo siento que es la química perfecta cuando ambos están enamorados el uno por el otro, pero no solamente físicamente, sino por las emociones. Yo siento que ese lazo, nadie lo puede romper. Cuando una persona, un ejemplo, haces muchas cosas inmaduras, eres tú así. Y en vez de que esa persona te diga, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te está pasando? Se empieza a reír o te apoya. O cuando a esa chica le gusta bailar y aunque tú no sepas bailar, tú bailas con ella y te emocionas. Y que cuando logra algo, tú te emocionas también. Yo siento que esa conexión no se rompe. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que como hombres, como mujeres, sabemos que cuando una persona está más allá de lo físico, cuando están nuestras emociones, en nuestro corazón, no te importa que te llegue una persona bastante atractiva. No importa que te llegue la persona más guapa, la persona con más dinero. Cuando tú estás bien, cuando tú estás contento, cuando tú te sientes plenamente feliz y estás enamorado, te quedas ahí. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Eso es lo bonito del amor. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Pero creo que ha de estar muy bien. Y creo, mira, una de las frases así ya metiéndonos en cosas bien sad, una de las cuales apunté que me gustó bastante, es acerca de creo que ya es tiempo de olvidarme de tus besos. No se acuerden de esa canción. Si se la saben, por favor comenten ahí. Esta es una de las canciones más tristes, más fuertes y ya hay momentos donde el tiempo, volvemos a tomar una de sus frases, que el tiempo cura, es de manera obvia, pero deja una cicatriz. Y esa dice, yo creo que ya es tiempo de olvidarme de tus besos. Ya hablando de una relación, cuando llegas a amar a alguien tanto, pero si te llega a hacer daño o por hacer el destino de separan, hay ocasiones donde has tardado meses y no lo olvidas, pero hay un momento donde entras y dices, ya tengo que olvidarte. Tardo o temprano todo va a pasar, amigo. Y esto es algo que yo apoyo este pensamiento, porque yo llegué a tener una novia con la cual duré mucho tiempo. Yo la quise, como no tienes idea, pasaron cosas por las cuales cambió mi postura, ciertas cosas, pero nunca la dejé de amar. Nunca la dejé de amar. Y en ocasiones, cuando estaba yo en la cama, cuando extrañaba sus llamadas, llega un momento donde digo, ya tengo que entrar en la realidad. No vamos a regresar. Tengo que entrar en la realidad, aunque supuestamente sé hacerme daño, sé que es lo mejor para mí. Tengo que dejar de pensar en ella. En ese momento, pum, cambió todo, brother. Cambió absolutamente todo. Me dolió, sí, pero cambió las cosas. Hay momentos donde dices, bueno, ya es momento de dejar las cosas. Ya es momento de... de dejar las cosas a un lado. Voy a terminar con estas porque... quiero cerrar con esto espectacular. Quiero que la gente al menos sepa que cancerbero, no solamente es para gente vagabunda, como suelen decir, sino que es para gente que realmente está despierta. Esta frase, por favor, quiero que la guarden en sus corazones. La guarden lo mejor para el último, porque con esta sí me quiero expresar chingoncísimo. Reímos y lloramos. Caemos, nos levantamos. Disfrutamos lo bueno. Aprendemos de lo malo. Esto... Esto es cierto. Reímos y lloramos como seres humanos. Tenemos emociones. Caemos, nos levantamos. Disfrutamos lo bueno. Aprendemos de lo malo. Algo que siempre me ha dicho mamá es que, por más que el sol no parezca que no brille, no tengo que deprimirme. Mañana será otro día. Y así, hay ocasiones donde, te lo digo así, un ejemplo, yo pienso que este video podría llegar a personas, a muchas personas. Y si no llega, me voy a deprimir. Y si me deprimo y nada más me quedo ahí, ¿qué va a pasar? De todo lo que ha pasado en carrera de YouTube, en todas las bajas que he tenido, en todas las cosas, pues, negativas, sí me da un golpe como estos, donde llega un golpe de, ah, no tienen nada de apoyo. Pero todo lo que he vivido, todo lo que he recorrido, y la fe que yo tengo en Dios, es lo que me levanta. Es donde lo que he aprendido de lo malo, en los momentos que son malos, se lo aplico ahí. Ya pasamos por esto, nos levantamos. Si Dios quiere, nos vamos a volver a levantar, y si no, Dios sabe cuándo. Reímos y lloramos. Algo que todos pasamos, que todos tenemos claro que sí. Todos hemos reído, todos hemos llorado, sí. ¿Quién no? Como seres humanos tenemos emociones. Caemos y nos levantamos. Eso es cierto. Eso es cierto. Nunca, y quiero que tengas este consejo de verdad, si tú te llegas a caer, no te quedes ahí. Levántate. No porque, no pienses que porque ya te caíste, la vida va a tener lástima, y de la nada. Toma, ya vi que, este, ya estás muy abajo, ahora toma esto para que te levantes de la nada, y vas a, no, la vida no es así. Si tú te quedas ahí postrado, de rodillas, ahí, este, siempre llorando, sin hacer nada, por cambiar tu vida, siempre va a estar así. Si tú te caes y ya nadie, nadie te va a levantar, de verdad, eso es cierto. Nadie te va a levantar, nadie te va a decir, ¿quieres ayuda? Yo te levanto, yo te ayudo con esto. No. No. Aunque estaría bien que llegara alguien y te dijera, te ayudo, pero no. Una vez que te caes, el único que se puede levantar, eres tú. Con tus fuerzas, con las pocas fuerzas que tienes, te puedes levantar, y decir, si esto me hizo daño, puedo cambiar yo, en ciertas cosas, y mejorar. Si nos mantenemos siempre con esa postura, de, es que a mí me hicieron daño por esto, y ya no quiero cambiar, y la gente está riendo, porque mis videos, este, son malos. Si tú te quedas nada más con eso, hermano, no vas a causar nada. Si la gente se va a burlar de ti, si la gente se va a burlar porque tu contenido es el que es malo, que es basura, que porque no tienes, nada más tienes una vista, tienes dos vistas, y te quedas ahí nada más rendido. ¿Qué te quejas? Si todo lo que la gente dice, tú te lo crees, es por eso que no subes de ahí. No siempre vas a tener vistas con, ay, tengo, hoy voy a subir un video, hoy voy a tener un millón de vistas. No. No, ¿quién te dijo? Pero el chiste es intentarlo siempre. Siempre lo vas a intentar. Hay gente negativa que va a llegar, sí, pero, si nos cae, nos levantamos. Nosotros nada más tenemos eso. Como seres humanos, tú eres el único que te puedas levantar. Confiamos tanto en otras personas, pero cuando estás a solas en depresión, ¿quién te levanta? ¿Quién te escucha? Eres tú, ¿no? A veces, fíjate, y a veces hubo un momento donde yo veía videos para reírme, pero una vez que se acababa el video, y estaba yo solo, empezaban las preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Me siento mal, me siento triste. Ya no estaban los videos de risa, estaba yo contra el problema. Y déjame decirte que muchas veces a mí, como yo te digo en mi experiencia personal, a mí Dios me ayuda mucho. Hay momentos donde yo no entendía, me llegué a pelear con Dios, porque es que no me ayudas. En estos momentos es cuando necesito de tu ayuda, cuando estoy abajo, necesito de ti. ¿Y qué pasa? Yo le digo eso, y hay momentos donde me dicen, es que, ¿por qué nada más en lo malo, es cuando me hablas a mí? Y cuando estás bien, no te acuerdas de mí. Así somos. De lo malo, es cuando aprendemos las cosas. O sea que, cualquier cosa que estés pasando, sufrí esto, me pasó esto, ya aprendes. La gente que le roban a veces, no sé, se mete en una calle, ya no vuelves a entrar a esa calle. Ya no vuelves a entrar a esa calle a tal hora, porque pasaste una experiencia mala, y la aprendes, y ya no quiero pasar ahí. El niño que está a fuerzas en el árbol, que dice, mamá, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, hasta que el niño se cae, aprende la lección, y dice, ya no me vuelves a subir. Mamá tenía razón. Pero mientras, no se acorda de su mamá. Aprendemos de lo malo, sí. Caemos, nos levantamos. Entonces, no hay que rendirnos. La vida es así. Si te gustó este podcast, házmelo saber en la caja de comentarios, que realmente siento que, esto será el nuevo giro del canal. Espero que lo apoyen mucho, que lo puedan compartir, que activen la campanita, para que puedan apoyar mucho. Les pido que interactúen mucho, porque si no, el canal va a desaparecer. Lamentablemente, YouTube nos ha metido Shago Van, y ya para que la gente no escuche estos mensajes, pero bueno, queda en tus manos. No tengo nada más que decir, si nos quieres apoyar, qué buena onda, y si no, pues también. Ahí tenemos transmisión en Twitch, por si quieres venir. Están muy buenas, hemos tenido muchos momentos divertidos. Hemos hecho, nos hemos metido a canales para hacerlos reír, y si ha funcionado. Ahí tengo mis páginas, te dejo ahí Instagram, Facebook, nuestro canal secundario, página de Twitch, por si te quieres dar una vuelta. No tengo nada más que decirte, amigo, cuídate mucho, que Dios te bendiga, y gracias por escuchar este podcast. Te agradezco por todo. Dios te bendiga, cuídate mucho, y gracias. Nos vemos.